En el sector del Rocío de Guamaní, al sur de Quito, tres presuntos delincuentes fueron linchados por la comunidad luego de que intentaran robar a un hombre que llegaba a su casa. Cuando estaban aparentemente por cerrar la jornada delictiva, la suerte abandonó a los dos hombres y una mujer. Uno de los testigos relató que a su hermano, los sospechosos, le intentaron robar las zapatillas que compró el fin de semana. El joven logró defenderse y corrió pidiendo ayuda. Aquí ya no podemos hablar de lugar seguro. Todo sitio es bueno para los delincuentes. Como estaba a pocos metros de casa, los gritos fueron escuchados, salieron los parientes y los sospechosos se pusieron más bravos. Los vecinos se unieron y se les vino medio barrio encima. Todito la gente vinieron levantando con palos de escoba, con varellas, con tanta buena. Con el pasar de los minutos, la multitud perdió la paciencia y se alborotó el avispero. Los individuos sintieron la ira de la gente, más cuando acusaban que uno de los sospechosos hirió con un estilete al joven, así como a su madre. Y a los tres les llevaron a la cancha principal. Ahí le pegaron, le maltrataron, le garrotearon, sacaron sangre, pasaron la cabeza. Los ánimos subieron de tono en la cancha, sintieron la indignación popular. Les dieron paloterapia para que por el sector no vuelvan. Seguramente se llevaron un gran susto, a palazos y latigazos les aconsejaron para que retomen el camino del bien. Ahí le templaron de pata de la mano, así como al cuello, ahí le dieron. Les retuvieron a la espera de la policía. De los tres, dos fueron detenidos por los uniformados. Una vez que luego de la paliza, la multitud se cansó de esperar y decidió abrirse. En este momento están puestos ya órdenes de la autoridad competente y esperamos que la autoridad judicial ponga a estos malos ciudadanos tras las rejas. Un nuevo hecho de justicia por mano propia que ventajosamente no pasó de los golpes.